¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en el canal de Hearthstone Antes de empezar con el vídeo de hoy, hoy vamos a jugar con un mazo agro Por lo tanto, vamos a tener que utilizar uno de los atuendos del canal, ¿vale? Como sabéis, hay dos, está el del bien y el del mal, que es la bata roja, que es la bata del mal Cuando, o sea, simplemente cuando queremos la codicia, la malicia, que todo sea daño y destrucción Es cuando equipamos la bata roja, ¿vale? Que es cuando nos posee, pues eso, el mal, cuando simplemente queremos ir a matar Y luego, como en otras ocasiones, tenemos la bata azul, que me la equipo pues cuando tenemos, por ejemplo, 80 de armadura o cosas así En las que estamos protegidos o en las que llevamos un mazo muy controlero Pero bueno, dependiendo un poco de la ocasión Eso, si el mazo, pues, está muy enfocado a eso ¿Y por qué cuento todo esto? Porque hoy vamos a jugar con pícaro un mazo que considero que es bata roja, ¿vale? O sea, que vamos a necesitar el atuendo, en algún momento nos poseerá Seguramente, y tampoco sé muy bien cómo va a funcionar este mazo Por lo menos en los rangos en los que yo estoy, ¿vale? Que la gente ya asegura mucho para llegar a leyenda Pero bueno, vamos a ver y os comento, ¿vale? Porque vamos a llevar a Henkin Gris, por lo que nuestro poder de héroe va a costar uno Y llevamos algunas locuras Llevamos doble puñalada Que esto, pues, simplemente viene bien para hacer algunos combos Y para quitarnos cartas del medio Llevamos el asaltante, que siempre va a tener 3 puntos de ataque Porque tendríamos equipado el arma Doble visceral Tenemos fan de aleta de tiburón Que, como sabéis, cada vez que ataquemos con el arma, pues, invoca un pirata 1-1 Tenemos también el moco del pantano Tenemos doble porrazo Un rabioso Amani, que viene muy bien en los primeros turnos Doble sangre fría Que esto molaría mucho poder equiparlo en alguna de nuestras capturas de cadáveres Porque pueden pillar el viento furioso Ya que lo vamos a tener con la arpía del viento furioso También, o si no, pues, a la mismísima arpía En un futuro, pues, poder otorgarle esto Luego, tenemos también el arrastra tumbas Que cada vez que se destruye tu arma O sea, cuando, por ejemplo, perdemos la última carga Obtiene más 1-1 Entonces, sabemos que en el turno 4 podemos lanzarlo Romper nuestra arma Si nos queda una carga ya va a ser un 5-5 Y se va haciendo grande, ¿vale? Tenemos también la toxicóloga Que, grito batalla, otorga más un punto de ataque a nuestra arma Nos va a ayudar también Tenemos doble nano hierro Que viene bien para meterlo en las captoras Porque es daño adicional que puedes tener en ese turno Sin más, pues, para tradear Juglar elfo para robar esbirros Que es muy interesante si lo combamos Tenemos sorbe vida Que es para ir por su cabeza y seguir haciendo daño Comandante argenta Que es para seguir haciendo daño Y, bueno, luego genking gris Que tenemos que llevarlo Pues para poder utilizar nuestro arma de forma más barata Nuestro poder de héroe Entonces, consiste en intentar dejar un par de esbirros Que se vayan haciendo un poquito grandes, ¿vale? Tener un poco el control E ir haciendo daño progresivamente He visto un poco cómo funciona este mazo He visto que es capaz de ganarte A lo mejor no te atraca, ¿vale? Súper rápido Pero sí que puede hacer locuras Y te puede hacer muchísimo daño Y te puede ganar en turnos bastantes tempranos A lo mejor en turnos 6, 7, 8 Y si la partida se empieza a alargar Dependiendo de contra qué Sí que puede ser más complicado Como digo, a lo mejor en contra de mazos más controleos Puede ser difícil Pero vamos a ver qué tal se comporta Contra algo que pueda ser, pues eso Un poco más como nosotros O agro Que es donde yo creo Que puede estar lo bueno Así que venga Vamos a jugar unas partidas A ver si nos posee la bata del mal En algún momento Y tenemos que hacer alguna locura Que puede que nos salga mal también, ¿vale? O puede que no Ya sabemos cómo funciona Venga, vamos allá Vale, Balain No sabía lo que era hasta que lo he leído, ¿vale? Porque no estoy acostumbrado aún al... Ah, ahí está, King Y la verdad es que me ha costado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero vale, Paladín Bueno, pues contra pala ¿Qué tipo de pala puede ser? Supongo que con el poder de re mejorado Entonces va a ir cambiándolo Asaltante seguro, ¿vale? Arrastratumpas creo que también Y jugular el forno Porque no tenemos moneda Esto es muy bueno Y recordad Tenemos turnos... Eh... Mmm... ¿Qué iba a decir yo? No sé lo que iba a decir No pasa nada Así que tenemos turnos bastante bajitos Que podemos ir lanzando los primeros turnos Que nos van a ir ayudando, ¿vale? Así que... Vamos a ver Vale, puñalada Vamos a equipar sin más esto A ver, si yo pego ahora Al turno siguiente Voy a tirar esto sin más, ¿vale? Al turno 3 voy a pegar Y voy a pegar con el arma equipada Así que al turno 4 se romperá, ¿verdad? Vale, vamos a hacerlo así Golpeamos Ahora sin más tiramos la asaltante Luego recargamos Volvemos a pegar Y en el turno 4 lo mismo, ¿vale? Simplemente por aprovechar Vale, protector ajusta El problema es que él tiene la moneda Entonces en el futuro Sí que puede tener mucho control Ahí está, mira Tiene la moneda Lo que quiere es ir llenando Tengo la puñalada Que probablemente vaya a utilizar Por quitarme algo, ¿vale? De en medio Que tenga menos espirros Lo que es seguro Es esto Uy Esto por aquí Esto por allá Vamos a quitarnos el provocar Y al turno siguiente Puedo ir con Moco Sin más Aunque sé que va a tener algún arma Entonces es una putada Tener que lanzarlo Pero es que si no Luego me va a ir controlando Y va a ser más difícil Mira, vale Es que hay toda cabeza Bueno, tampoco puede Es que pudiese hacer mucho más Esto va a ser una putada Pero Y es que es más poder Que quipe a la alarma Es muy probable Es muy probable Pero necesito birros Vale, o tener algo Así que esto por aquí Vamos a ir con esto A por su cabeza Y vamos a pasar turno Es una gran pérdida ¿Vale? Porque va a tener armas Pero es que no tenía nada O sea, era o porrazo O es birro Entonces me la juego Si tiene el arma Mala suerte Pero si no la tiene Pues oye Algo me llevo, ¿vale? Y al turno siguiente Ya entramos con el arrastratumbas Y a partir de ahí A ver si podemos combar Vale, escuder argenta Pega, pega Es que es eso Vale, la mano de plata Es muy dura, tío Es muy dura Con así todo es posible ¿Vale? Así que Vale, esto puede estar bien Vamos a ir con esto Así que claro Puede caer el fungimántico Esa es otra Así que vamos a ir controlando Un poquito Lo que podamos Dentro de nuestras posibilidades Vaya a ser que no lo pueda tradear Y es que ese arma Pues va a ir rompiendo Entonces va a ir creciendo Eso también El problema ahora es que Bueno, voy a tirar de poder de héroe Voy a ir con toxicóloga Luego turno 6 Y sí que va a ir con el fungimántico Y sí que va a ser de en plan Porrazo Algo tocho que nos ponga Quizás cular el elfo A ver qué robamos Pero el problema va a ser Y lo está buscando Por eso está poniendo El fungimántico ¿Vale? Para limpiarnos Hostias Esto es muy bueno Esto Esto es que el gran problema Es el fungimántico ¿Vale? Lo que pasa es que el fungimántico Aquí se apilla ¿No? Pilla Pilla bastante O sea Me refiero a que luego puedo tradear Pero no tengo el provocar Así que Vamos a tradear Voy a tradear ¿Vale? Porque es que lo está buscando Es una pena Lo sé Pero bueno Luego en principio crece ¿Vale? Y si cae algo muy tocho Podemos limpiar A ver Lo está buscando En algún momento Lo encontrará Porque tendrá maná ¿Vale? O sea Tendrá 7 de maná Y podrá hacerlo Pero mientras tanto Pues voy a intentar sobrevivir Si entrase algo como sangre fría Pues es mucho daño Son 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 13, 14 Tenemos 14 Que no es poco Y el porrazo Que tiene que ir para algún provocar Pero este mazo Que provoca el destino O sea Tiene los 1, 1 Hostias Esto me ha sorprendido ¿Vale? La verdad Entonces Voy a perder una carga Pero es que quiero ir ya con esto ¿Vale? Vamos a hacerlo así Esto para mí es interesante robar Pero me ha sorprendido mucho eso La verdad Vale Y esto aquí empieza a pillar Esto pega de 6 Ahí llega 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13 14 Que podríamos tener 15 con el arma O sea Es Control ¿No? Porque es que el piedraloma Bueno a ver Si ya En piedraloma Si Que dais a cantarín Vale no O sea Ha sido un lapsus Lo que pasa es que Cilias tío Ha sido un poco raro Pero puede ser ¿No? Vale Los problemas llegan ahora Vale Esto me gusta A ver Puedo ir con esto Tradeamos Equipo arma La pregunta es ¿Merece la pena Tradear? Ya sabéis como soy yo Así que sí Vale O sea Se lo quito todo Un paradín Tendríamos 6, 7, 8, 9, 10 11, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22 Está ya muy cerca Pero veis Este turno ya no es tan difícil Para mí Ya pillase daño Ya puedo ir con todo esto A cabeza Cambia la cosa A ver 4, 5, 6, 7, 8 Que también él puede tener daño Supongo que esto siempre hay que guardarlo Así que esto Y ahora sí que sí Vale Ahora es otra movida Esto, esto Cabeza 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 Y poder de héroe ¿Vale? En caso de provocar Pues tenemos ya lo que necesitamos Que es el porrazo Y sorbevida Que esto daño siempre que entra a su cabeza O sea son 3 Lo que va a tener mínimo Y por 8 de maná O sea a no ser que vuelva a confundirme Y me dé otro lapsus Y sí que sea otro mazo ¡Hostia! Se me ha olvidado la bata tío Vamos a cogerla Estamos yendo bastante a por su cabecita Aquí la tenemos Vamos a equiparla Porque ahora llega el momento ¿Vale? Ahora llega el momento De ganar la partida O sea son como os he dicho Un poco turnos tempraneros ¿Vale? O sea turno 9 Creo que está bastante bien Tenemos porrazo Tenemos sobrevida Entonces está todo hecho O sea no había mucho que hacer Así que hola 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 Bien jugado Que se me va la cabeza ¿Vale? Ya he puesto quizás En algún turno En el que hemos ido a reventar Pero nos quedamos cerquita Del rango 1 Es más a una estrella ¿Vale? Podríamos conseguir La siguiente partida O como de costumbre Podríamos perderla Así que venga Vamos a continuar Y a ver que toca Vale Malfurión chunga la cosa ¿Eh? Así Más que nada Porque tengo la sangre fría Amigos Y esto significa una cosa Significa que necesitamos la bata ¿Vale? Tengo los mejores Y confiar en ella ¿Vale? Confiemos en ella Por favor bata Dime que voy a poder Meter ahí la sangre fría Y que no me lo van a poder matar ¿Vale? Lanzarse Nosotros somos el mal Tío O sea Que no nos lo mates Solo puedes naturalizar Vale Fuego Interestelar de la muerte Pero claro Es que eso hay que matárselo Es la cosa Hombre A lo mejor no nos lo puede matar Vale Parece que no va a ser el caso Y Es que tío Ya no podemos matar eso Sorbe vida Renguin gris A ver ¿Qué podemos hacer? Y ya está ¿Vale? Así que bueno Vamos a ir a otra partida Vamos a ver si no nos toca Durida Y podemos hacer algo más Venga vamos allá Otra vez No por favor Tío ¿Otro druida? No tío Porque era me que hace turn Y no podía hacer nada Básicamente Ha sido como una aventura gráfica Que hemos observado Si es que no puedo hacer nada Tío Si es que simplemente Es el turno que llega Y ya me he desesperado Tío Así que venga compañero Haz lo tuyo Haz lo tuyo Tíralo Llena la mesa Y ya está Vale Vemos lo que sucede Si vemos que no tenemos Mucha oportunidad Nos rendimos E intentamos buscar otra cosilla Ok Vale Roba muchas cartas Tira los arcanos Estimular Naturalizar Y todo con 10 de mana ¿Vale? Y yo 7 Entonces Entre aventura gráfica Y lo demás Estamos chungos Menos mal Que no he hecho la pre-compra Tío O sea Ahora estoy enfadado Porque me he gastado dinero Tío Pero la próxima Ya no me voy a enfadar Vete a tu casa Tío No pierdo más tiempo De verdad Y aquí le pego yo un puñetazo Tío O sea Tengo una hora Tío Y yo digo Voy a jugar a un videojuego Y juegas al videojuego Y no juegas O ves O ves Y todo el rato Contra lo mismo Que paso de que llegue el turno 10 Y sea otra vez lo mismo Tío Es que para qué quiero yo Ahora el porrazo Venga Me cago en tu puta madre ¿Vale? Venga Eso lo primero Saludos La bendición de tu puta madre Recae sobre mí Eso seguro Recae sobre Esta vez sobre mis huevos Eso es lo que está diciendo Y yo le digo Vale, gracias compañero Ok Pues venga Esto por aquí Y esto por allá La bendición de mi madre Recae sobre tus cojones Gracias Que luego encima Te encuentras a la gente Tío Que da un asco Tío Que da un asco Que dices Que puta caspa Tío Parece que juega la caspa Digo ¿Qué hago yo aquí? Tío Es tóxico Tío O sea Que puta lacra Y que caspón de humano Tío Es que tío La familia que iba Con esta caspa Tío Mira Pero qué coño pasa Tío Qué coño pasa Y esto Tío Y esto Y dirán Pues está aquí Tío Ha salido de nosotros Qué caspón Tío De personas Tío Qué caspón Loco La bendición De seguir Ese cuento Porque soy gilipollas Ya lo sé Tío Estoy viendo tu mazo No hace falta que me lo digas Olé tus huevos negros Tío Tienes que estar en casi Tienes que estar diciendo Qué maquinón Loco Qué maquinón Estoy para irme a las finales Estoy para irme al HTC O a lo que sea Eso está en su cabeza Tío Que es lo que a mí Yo fliparía ¿Sabes? El turno 10 de los cojones Verás tú Tío Tienes que estar en más Y ya está, tío Y venga La bendición, máquina La bendición ha recaído sobre Sobre mis cojones también, tío Que hemos conseguido ganar, tío O sea, de verdad, gracias, tío Yo no sé cómo la ha acomodado No sé cómo ha recaído tan bien en mis huevos Tío, a la bendición Que de verdad se lo agradezco, tío Porque hemos ganado la partida y todo Muchas gracias, tío Muchas gracias Venía súper mega contento Y con un montón de ganas Pero han aparecido los druidas en mi camino Y más nublados Es que más nublados Pío, disculpas también, ¿vale? Pero más nublados totalmente No sé cómo Pero me los he encontrado además seguidos No sé cómo lo voy a editar Pero vais a ver cómo el primero ha sido Eso, observar contra Meca Cetún El segundo contra esta persona Y luego el volver a encontrármelo, tío Y ver cómo constantemente No paraba No paraba No paraba No paraba Lo tóxico que es, tío Lo tóxico que es Y conseguir ganarle De verdad, o sea No sé, me he quedado como nuevo Son los druidas, tío O sea, los druidas O sea, tanto druida como reza morta acechador En concreto Me nublan la vista Yo ya cambio Es la bata agro Lo habéis visto Es la bata del mal O sea, no era yo realmente Me ha poseído Hostia, al final me ha poseído Al final la bata del mal Me ha poseído Me acabo de dar cuenta ahora Totalmente, tío Pero igualmente esta sensación Cuando juego con Guerrero Armadura También pasa contra la druida Porque juegas contra Meca Cetún Y te gana igualmente O ganas contra cualquier otra cosa Y te terminas ganando Pero bueno Mientras vosotros lo hayáis pasado bien, ¿vale? Viéndome sufrir a mí Aunque sea Yo os digo que con eso a mí Pues me vale Espero que os haya gustado este vídeo raro Pero decidme que no ha sido maravilloso Poder ganar a esa persona Por favor, decidmelo O sea, en vuestro corazón Bueno, en fondo vuestra alma Alguna ha dicho Es justa la vida El equilibrio O sea, no lo habéis notado así, tío Porque yo sí Yo he notado un balance en la vida Como que ha dicho Ey, y ha sucedido todo bien Y ya está Y no me enrollo más Espero que os haya gustado Y nos vemos mañana con un poquito más Adiós ¡Suscríbete al canal!